Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia ZDrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el vídeo. ¡Ole, ole! Alguno pasará en algún momento. Es una cuestión de tiempo, pero se ha olido lo que estaba ahí, ¿notas? Ahí va, estaba Injurer, guamai. Joder, qué suerte, tío. Si no, era doble kill. Tendría que haber abierto la ventana por completo y me quedo ahí. Guamai is healing up. Yo estoy en el video. Hostia, tu mamás. Suena. joder el desangrado del pavo esto lo que ha dejado ay que inlucky no tiene piñas que pena a ver que paliza me meten en el gym se acaba de curar el tío no la lio es que hace porque corre para el C4 como siempre, ya tu sabes nada que lo sepan esta poniendo un kite no throwing grenade, be safe vale caid muerto voy para alla me caigo en bakery eh claro déjame pasar aquí mate al caid es posible que no haya nadie correcto vale planto me estoy quedando sin batería en los casos porque no puedo plantar ah porque están las cajas esas ahí cuidado que es el inspector gachel eh va a enchufar antes de que se me acabe la batería que se saca el gatieto cámara y te mate a ver que dejemos drones vale no juego al castigo eh vale vamos para alla veo que estan agresivos oi va oi va oi va hay fuego tu saca el extintor ah que esta eso ah si no esta refuerzo eso es muy bueno lo que acaba de hacer es la puerta no? es la puerta no? es la puerta a ver el fuego este cuanto dura tío voy a romper del todo porque aun pueden escuchar ehh no hay breacher ehh no hay breacher hostia que malo soy vale no lo has been dining a ver que voy para alla el 6 se ha muerto arriba no hay breacher no hay breacher hostia cuidado cuidado puta thorn la menú si esta ni hay dos aqui si me la atas que mierda si 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 vale por tanto normalidad si un poco mal pude no me matan no me matan no me matan no te meto no me matan no me matan no me matan Es magnífico, tío. Ya, yo lo he pensado en pasarme a cascos pequeñitos, pero es que me es muy incómodo. Ah, iba a matarlo. Digo, le hago una refrag que no se lo esperaran. ¡No! El Giri. Voy a curar esta. Buen trabajo. Ay, f***. Zorn. Esa me ha destruido. Con la Zorn. No. Oye. Por favor. Joder, la guitarra. ¿Qué dices, José? ¿Dónde estás tú? Vamos a jugar tranquilos, Nico. Podemos sacarla, eh. Porque no tienen posis casi cogidas. Si suena a Zorn es New Hatch, ¿vale? Blancas, creo. No. Abajo. Ok. No sé qué coño suena. Pon calma, pon calma. No sé qué coño suena. No sé qué coño suena contraje. Diga quién ha escuchado este. No va, Hatch. Vale, muerto Hay uno en blanca, chicas ¿Fumadores? Va para ti, desde piano Ay, tío de Walvan, ¿en serio? Tenía que haber juntado más a ti Después de matar a Lace Aunque yo tenía trucos Para estudiar Sin que me gustase estudiar Y era ligarme a la chica más lista Y que me ayudase a sacarme la carrera ¿Sabes cómo me saqué la carrera? Mi novia me carreó Le dije, esto me cuesta mucho, me tienes que ayudar Me ayudaba, entonces me sacaba la carrera Y luego cuando acabamos la universidad Lo dejamos No fue exactamente así, pero podría haber sido así Este va a dejar de morir, ¿eh, tío? Madre mía, le he curado Es nuevo el juego Algo así Es que va un poco raro Me ha hecho yo este y ya paso de resucitarle más Tío, me mata Any info? Sí, 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 sí Ah, pues muy bien Tendremos que jugar agresivo Está abierto Estoy muertísimo Es que estoy muertísimo, tío En cualquiera las miras En qué lado se ponen Aquí Y la otra la puedes poner ahí alante O la puedes poner aquí Hombre, tica Por lo menos han matado uno, ¿está bien? Don't pick, guys Mi culpa Vale, aquí hay tres Bueno, ¿no, man? Bueno Bueno So, tres guys aquí Maybe they try to rotate Si, está el blitz Sí, sí, sí Y que va para atrás Window Vale, ese era el Ace Anorale Blitz Muy buena Joder, esta peña lleva muy mal los escudos, ¿eh? Los pobres Se va Desde la calle Desde la calle Aquí dándome un paseo a la fresca Es que esto puede salir mal, ¿eh? Ay, se me ha escapado No hay nadie Va a abrir la hatch La hela está hecha polvo Ella es muy low Es que le he fallado Demasiado le he fallado No hay nadie Quiero tomar Pedinden Esto más Toda esta Donde No hay nada No se voy a curarse ni nada. Mola. Cuando la peña juega bien no me gusta. No me siento cómodo. Me gusta ser mejor. Ay, guamai. Esas cosas. ¿Guamais? Venga, tígame una granada. Epa. ¿Y el Jägger? Al Jägger lo rompe la granada. No te pierdas eso. Yo creo que le van a dar a esta. Me voy con vosotros atrás. Ah, que adelante solo estoy yo con guamai. Vale, vale. A buenas horas me pone cosas. No sé dónde está. Voy para allá. Buenas chicos. Bueno, 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 bueno. No, hombre. Nicolás. No. Y era este. Y yo gané a matar. Muy buen match. Ha sido dura, ¿eh? Joder. No me paga más en la cabeza. La calvita. Es que es magnífica. Al final no ha hecho falta, pero bueno. ¡Suscríbete!